¿Les gustaría mejorar su rendimiento físico gracias a un entrenamiento especializado? Pues les cuento que aquí en la UIS se creó un sistema que ayuda a mirar el desarrollo de cada persona. Incluso esta iniciativa ya está patentada. Veamos de qué se trata. Hola profe, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Profe, lo vengo a molestar porque quiero saber cómo funciona este proyecto porque quiero mejorar mi rendimiento físico. Y yo sé que puedo dar más de mí. Muy bien, Daniel. Bienvenido. Tenemos un proyecto de investigación bastante favorable para el entrenamiento de los deportistas. Esto es el producto de una tesis denominada Sistema para el Control del Entrenamiento para Atletas. ¿Cómo sería el funcionamiento? ¿Cómo funciona en sí el proyecto? O sea, ¿qué tengo que hacer o cómo me muestra él qué tengo que mejorar? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que aplicarle a ustedes unos test de sus condiciones físicas. Queremos saber cómo está su frecuencia cardíaca. Queremos saber cuál es su fuerza en las diferentes extremidades. Quiere decir, superiores, inferiores. Podemos hacerles un test de fuerza de brazos, fuerza de piernas, abdominales. Estas variables las vamos a colocar, estos datos, dentro de un software y sabemos cuáles son sus parámetros fisiológicos y podemos controlarlos en sus entrenamientos. Podemos decirle a usted en qué zonas puede trabajar de acuerdo a sus capacidades fisiológicas. Y así vamos a evitar de pronto cualquier riesgo en su salud, ¿sabe? El síndrome de Ward-Parkinson-White, que es la muerte súbita en deportistas, por excederse en esos entrenamientos. Ese es el objetivo, ayudar a los deportistas a entrenarse de acuerdo a sus capacidades. Bueno, le presento al ingeniero John, que es inventor de la patente y que nos va a colaborar en todo lo que es la socialización de cómo podemos utilizar los implementos o la tecnología. Daniel, nuestro sistema consiste de cuatro componentes fundamentales. Una liebre, que es este vehículo que le va a marcar el paso. Un sistema de medición de frecuencia cardíaca. Un sistema de comunicación y recepción de datos. Y una estación donde el profe Fabio va a estar controlando en todo momento su frecuencia cardíaca, su tiempo y su velocidad. En la medida en que vea que está en buenas condiciones, la liebre va a marcarle el paso. Le va a aumentar o le va a disminuir la velocidad, de tal forma que se mantenga dentro de las zonas de frecuencia cardíaca, que el profe Fabio le explicó, buscando siempre mejorar su rendimiento. ¿Listo? ¿Preparado? ¿Preparado? Active la liebre, por favor. Listo, profe. Iniciamos. ¿Listo? Muy bien, miramos. ¿Pulsaciones? 180, sí señor. Muy bien. Daniel, por favor, active la liebre y esté atento a la señal del profesor Fabio. Listo. Daniel, vamos a trabajar en zona 4, quiere decir por arriba de 190 pulsaciones. ¿Listo? ¿Preparado? Ya, empieza. ¿Listo, Daniel? Muy bien, cumplió con el objetivo. ¿Pulsaciones? 190. 190. Muy bien, nos vemos mañana para continuar con nuestro proceso de entrenamiento. Listo, profe. Muchas gracias por ayudarme a mejorar. Daniel, excelente desempeño. Gracias, profesor Fabio. Gracias, ingeniero. Muy amable. Este sistema y método de entrenamiento permite a los deportistas mejorar su rendimiento de manera segura y confiable, mediante variables fisiológicas para su control y sin afectar su salud. Y como en los deportes de conjunto, el trabajo en equipo siempre es la clave del éxito. Y como en este, también lo es. Seguimos en Científicos. Esto sí tiene ciencia.